Así te lo canta No hay coca, cae, corta, que dieta y provincia nascente No hay coca, cae, corta, que dieta y provincia nascente Véselo, a la la mea, con mucho ganas Si bailamos, si bailamos Maldire, fiesta, palacio, fiesta, dos o una y ocho La de fiesta, palacio, fiesta, dos o una y ocho ¡Cantamos! ¡Y bailamos! ¡Con nuestra cultura fandanguito! ¡Cantamos! 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 ¡Con nuestra cultura fandanguito! ¡Cantamos! 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 ¡Con nuestra cultura fandanguito! ¡Eso! Daqui con Aitán, dos o con Aitán, hechas con Gai Bancho Daqui con Aitán, dos o con Aitán, hechas con Gai Bancho Al chisman con Gai, bajo vencito y le voy con las paitas Al chisman con Gai, bajo vencito y le voy con las paitas ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!